Un millón de dosis de la vacuna china contra el COVID-19, CoronaVac, desarrollada por la empresa Sinovac, arribaron este domingo por la mañana al aeropuerto de El Salvador. El lote es parte de una adquisición de dos millones de dosis. Y ahora, con la llegada de esta vacuna, tenemos la posibilidad de seguir ampliando a esta segunda fase de vacunación, con lo cual vamos a poder ampliar a los adultos mayores, con lo cual vamos a poder ampliar a todas las personas con enfermedades crónico-degenerativas. Esperamos que entre el 30 y el 5 de abril podamos cubrir esos 50.000 docentes del sector de educación, con lo cual estamos dando tranquilidad a la población salvadoreña. Es el cuarto lote de vacunas que entra al país, el primero de esta magnitud y de la referida farmacéutica. La Embajada de China aseguró que las vacunas tienen una eficacia de 83.5% contra enfermedades sintomáticas y 100% ante enfermedades graves y hospitalizaciones. No obstante, ensayos clínicos publicados por investigadores en Brasil y dados a conocer en enero, indican que la vacuna china tiene una efectividad del 50.38% contra los casos graves de COVID. Asimismo, en marzo se divulgó que también ofrecía un 78% de protección contra los síntomas leves. Quiero que ustedes hagan un recuento de lo que la fecha tenemos. Dos millones de dosis que el presidente anunció bajo el convenio de AstraZeneca. La primera llegada, la primera adquisición bajo la modalidad nacional. Luego de esto, el poder tener reconocimiento, incorporar 2.6 millones más de dosis vía la modalidad de COVAX. Y por supuesto, al reconocimiento de El Salvador, se le pudo hacer de acceso esta vacuna gratuita gracias a todo el trabajo de la población salvadoreña. A eso se le suman dos millones más de la llegada de adquisición bajo la modalidad, pues por supuesto, nacional, con lo que estamos observando ahora y que mencionaba el presidente Nayib Bukele el día de ayer de Sinova la vacuna coronada. Gracias. 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 Gracias.